Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, ¿también usted? Sinceramente no lo esperábamos. ¿También usted votó ayer a favor de los indultos? ¿También la ministra de Defensa, la magistrada del Consejo General del Poder Judicial, la magistrada de la Audiencia Nacional? ¿Se da cuenta que usted votó ayer contra las decisiones de sus compañeros? ¿Que Robles votó contra Robles? ¿Se da cuenta que usted firmó un manifiesto en el año 2012 en contra de los indultos? ¿Que Robles firmó en contra de Robles? ¿Se da usted cuenta que en septiembre del 2014, en la sexta, usted se opuso en los mismos términos que el informe del Tribunal Supremo a los indultos? ¿Se da cuenta usted de que ayer Robles votó contra Robles? ¿Usted ayer se solidarizó con la decisión del presidente más radical del Gobierno que ha tenido este país? ¿Se solidarizó con los golpistas del 1 de octubre? Y usted hasta ahora había decidido no posicionarse públicamente. Me gustaría saber si tiene usted mala conciencia y ha sido ella la que le ha llevado a no posicionarse sobre los indultos hasta este momento. Muchas gracias. Señora ministra de Defensa. Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, yo tengo un enorme respeto por usted, por su partido, por aquellos que no comparten el indulto, porque creo firmemente en la democracia. Y yo le pido que respete también usted las competencias que tiene un Gobierno establecidas constitucionalmente, las que le dan la ley de indulto, precisamente para valorar si concurren o no circunstancias de utilidad pública. Eso es lo que ha hecho el Gobierno. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno, precisamente basándose en los principios de concordia, de tolerancia, de generosidad, reconocidos en la transición.